Pelo rizo mi morena, que rico camina mi cubana Con su short cortico anda la nena, demostrando el sabor que hay en La Habana Pelo rizo mi morena, que rico camina mi cubana Con su short cortico anda la nena, mi nena Por algo será, que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece